Hola, ¿cómo estás? Llegamos del bus de TechSoup. Ahora vamos a continuar con el PAUTUN. Soy Silvia Espinosa. Bienvenidos. El PAUTUN lo puedes utilizar para clase invertida. Vamos a comenzar a trabajar. Yo lo uso para recolectar saberes previos, para motivarlos a llamar su atención. Espero que les guste. Los pasos. Crea tu cuenta, busca tu plantilla y edita. Tienes que ingresar con tu correo de cuenta TechSoup. Es buenísima. Recuerda que tu video no puede ser mayor de 7 minutos, si no pierdes la atención de los alumnos. ¿Iniciamos? ¿Qué dices? ¡Vamos!